Hoy es un día muy feliz por la dramaturgia peruana, en verdad, en verdad es un gran acontecimiento, es un día para celebrar. Realmente este premio, esta convocatoria hacía falta, yo creo. Agradezco muchísimo toda la iniciativa que tuvo el Ministerio de Cultura. Esta iniciativa nació hace un tiempo y muy orgulloso, estamos hoy día, de apoyar en esta iniciativa. Este tema de la dramaturgia se ha ido impulsando. Y en lo personal yo me siento más feliz, y les voy a confesar una cosa, muy feliz adicionalmente porque soy provinciano y como voy a hacer a nivel nacional esto, me siento mucho más contento. Y por último, el señor me está diciendo que yo, lamentablemente, soy bancario, pero desde los 8 años hasta los 24 años de edad, trabajé en teatro. Trabajé en teatro, tanto en el colegio como en la universidad. Así que, lamentablemente, mi carrera me obligó a concentrarme en la banca, pero ni con los oncitos del teatro, pero yo muy adentro, es un motivo más de orgullo. Hoy día están apoyando. El Ministerio de Cultura ha asumido el reto de convertirnos en promotores de plataformas para impulsos del desarrollo de este arte. Me he quedado realmente fascinada con la puesta en escena de Río, yo Río, yo Río. Además, muy vinculado a los temas que vemos a diario acá en el Ministerio de Cultura. De manera que estoy muy agradecida por haber escogido una obra tan representativa de nuestra realidad, me ha parecido notable, me quedo contenta de este día, y por supuesto que adelante con el concurso nacional Nueva Dramaturgia versión 2014. Muchísimas gracias.